Y aquí específicamente nunca hemos tenido esa diferencia de eres hombre, eres mujer y somos todas mujeres exitosas y embraguetadas al reto que tenemos. Nosotros ya lo que queremos es impulsionar en el ramo de automóvil, queremos vender también seguros de salud colectivos, manteniendo nuestra fortaleza en patrimonial. Tienes que estar seguro de ti, seguro de tus capacidades, tener perseverancia y no ver a la mujer o al femenino como una barrera. Es un reto, es un reto porque bueno, las mujeres como tú dices, seguros es un mundo, fue un mundo, quizás hoy día ya está complementado una balanza hombre-mujer. Es un reto porque te tienes que adaptar quizás a un esquema masculino, sin embargo yo creo que bueno, para eso están los retos y tú tienes que estar allí y tienes que adaptarte a ello y con firmeza de cuál es tu posición, cuál es lo que tú quieres ofrecer y cuál es tu pensamiento, sin pena alguna y sin minimizarte que eres mujer. Afortunadamente yo nunca me he trazado personalmente, bueno soy mujer y no puedo hacer esto. Hay cosas evidentemente que los hombres llevan mejor que las mujeres, quizás en el seguro unas relaciones quizás más, vamos a decir, más de compartir cosas que las mujeres somos más reservadas, pero yo creo que con profesionalismo, perseverancia, siendo seguro de lo que tú eres y lo que tú vas a ofrecer, eso ya son etapas superadas en el mundo laboral. Las mujeres hoy tenemos tantas o mejores capacidades que los hombres para llevar a cabo una empresa, estar al frente de una empresa. Esta empresa, específicamente los cargos altos, direcciones y gerenciales, está liderado por mujeres. El presidente es hombre, tenemos por lo menos las direcciones, tenemos cuatro direcciones a cargo de mujeres y si nos vamos a los gerentes, hay un porcentaje bastante elevado. Te puedo decir que nuestra balanza es un 60-40% y aquí específicamente nunca hemos tenido esa diferencia de eres hombre, eres mujer y somos todas mujeres exitosas y embraguetadas a lo que, al reto que tenemos día a día, ¿no? Yo creo que la mujer laboral que quiere ser exitosa, lo que tiene es seguridad en sí misma. O sea, tienes que estar seguro de ti, seguro de tus capacidades, tener perseverancia y no ver a la mujer o al femenino como una barrera. Cada persona en este mundo viene con un rol, el hombre viene con un rol, la mujer tiene un rol en la vida y son un complemento uno de los otros. Entonces yo creo que eso es un tabú. Hoy yo veo como que es un tabú, soy mujer y no puedo alcanzar. Como te decía, nosotros en los últimos años nuestro enfoque fue seguros corporativos y allí es lo que hemos desarrollado en los últimos cuatro años. Este año, 2022 para nosotros, es un cambio total de estrategia. Nosotros ya lo que queremos es incursionar en el ramo de automóvil, queremos vender también seguros de salud colectivos, manteniendo nuestra fortaleza en patrimoniales porque para ellos, bueno, tenemos unos contratos de reaseguro con unas capacidades importantes, reaseguradores de primera línea y esa es nuestra mayor fortaleza. Sin embargo, este año nosotros ya estamos diversificando nuestro portafolio de productos y no solamente estamos enfocados en patrimoniales, también tenemos productos en automóvil. Por ejemplo, este año estamos lanzando un producto en automóvil en innovador, el cual no, hasta el momento, no lo tienen en Venezuela, que es que se premia al asegurado por el recorrido de su kilometraje durante el año póliza. Entonces, ahí nosotros evaluamos el kilometraje que ese asegurado hace durante el periodo de la póliza y si cumple con unos rancos ya establecidos, ofrecemos un descuento a nuestros asegurados. Esto es un poco para nosotros motivar a que el asegurado haga un buen uso de su vehículo y también evaluamos de que no es lo mismo el riesgo de una persona que rueda más durante un descuento en neupóliza que una persona que tiene un uso menor o menos que el de otros asegurados. Entonces, allí tenemos descuento incluso hasta de un 40% en las primas.